¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas? Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo en playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado me entero, baby Que estás fuera del mercado Oh, oh, oh Y ahora que estoy preparado Me siento heavy que estás fuera del mercado Hey, hey Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Te amo demasiado, eh, hey í, hey Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mueve tu cuerpo y feliz y la eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida es sangre, sudor y fuego Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Que mi felicidad primero Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero